Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos Cortés y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Jornaleros de San Quintín recorren Baja California y llegan a Mexicali, donde realizan manifestación. Afirma el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, que nuevos bloqueos en carretera de San Quintín serán sancionados. Afirma el senador que al menos 20 empresas en San Quintín lavan dinero. Playas listas para usuarios, afirma la COFEPRIS e inicia operativo de Semana Santa. Así es como se prepara un futuro oficial de la Policía Estatal Preventiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!